Esto no está beneficiando prácticamente a nadie, solamente a los empleados de las grandes compañías o a los pensionistas que van a haber incrementado un poquito su pensión, pero probablemente muchos de esos pensionistas dirían, hombre, no aprietes tanto las tuercas a mis hijos que están ahora trabajando para mí subirme la pensión y evitar que mi hijo pueda encontrar un trabajo ahora que se ha quedado en el paro. Si lo vieran de esa manera probablemente no lo pedirían, pero es de lo que se trata al final, en cotizaciones sociales van a seguir ingresando y la trampa es la que tú has dicho al principio, al final es golpear con la porra del otro, es decir, oye, yo decido subir el salario mínimo pero paga el otro, yo decido subir el salario mínimo pero paga el otro para que además yo siga ingresando más y además se hace de una manera arbitraria. Aquí en el tema del salario mínimo hay otro aspecto en el que no se incide yo creo lo suficiente y es que se está hablando de una manera homogénea para toda España cuando no es lo mismo tener un salario de 15.000 euros en un pueblo de Cuenca que en la capital de España. De hecho, de las 17 comunidades autónomas, ahora mismo en 13 de ellas el salario mínimo supone más del 60% del salario medio en esa comunidad, tan solo en cuatro comunidades autónomas no sucede esto. Esto quiere decir que este tipo de medidas que tratan de homologar a todos en realidad son muy desiguales porque estás beneficiando mucho más a determinados trabajadores que cobran ese salario mínimo en zonas donde con ese salario mínimo eres poco menos que capitán general en detrimento de otras comunidades autónomas donde no se puede hacer lo mismo. Es decir, que incluso cuando te pones en su mismo plano de tratar de igualar a los trabajadores no lo estás haciendo y no lo estás haciendo porque no es lo mismo, insisto, el nivel de vida en unas ciudades que en otras. Pero Yolanda tiene solución. Veamos. La solución de Yolanda es golpear a los que se han ganado un sueldo mejor. Dice, es que ya está bien con estos sueldos.